¡Hola gente hermosa! ¿Cómo están? Yo soy Kiara Escoza y estamos en un nuevo vídeo en mi canal Bueno, como dice el título del vídeo, vamos a ir con mi novio a un festival de música que se hace por los 22 años de la provincia, donde se van a presentar los auténticos decadentes, Estelares, María Becerra y Miranda Bueno, no, estoy muy feliz, la verdad que estoy muy feliz y nada, mañana a la mañana a las 8 salimos con el colectivo Ahora tengo que armar el bolso, tengo que comer todas las cosas, tengo que agarrar el termo y todo para el viaje Básicamente este festival se va a hacer todo lo que dijeron haciendo shows de los artistas Pero también van a haber shows de artistas locales, batallas de freestyle, donde van a estar distintos freestyles conocidos Como que se yo, Tata, como Clan y un par más, no me acuerdo bien los nombres Y nada, espero que les guste este vídeo y que lo disfruten tanto como lo voy a disfrutar yo Buenos días, buenos días, buenos días Son las 7 y 10, ponele de la mañana Estoy yendo a apagar el colectivo, así ya voy para la terminal Ahí me encuentro con manitas Y nos vamos a la plata, guacho ¡Suscríbete al canal! Bueno, llegamos a la casa de mi abuela Porque vinimos acá a parar en la plata Nada, básicamente ahora vamos a cambiar, no te voy a arreglar un poco porque estoy toda recrota Y vamos a ir a pasear un rato por el centro, por la Monsignor Catedral seguramente Y de vez más tarde, creo, me parece que vamos a un bar, sí, algo así, así que bueno, se hace un poquito así de vlog Bueno, primero nos arreglamos, quedamos súper bonitos, divinos, hermosos, maravillosos Y nada, bueno, ahí me boteo mucho, muchísimo, demasiado Me dio grave boteando a la piba, no se cansaba ella Y nada, después nos fuimos al colectivo y nos fuimos directo para la catedral Y recorrimos un poco por el centro, agarramos también Y después nos compramos un copo de azúcar, que me encanta Y nada, ahí nos ven que fuimos a un bar El primero que fuimos, que se llamaba Tom no sé cuánto Y este es el segundo, ya va Henry a tomar unos mojitos Y después ya nos volvimos para nuestra casita a dormir porque tenemos sueño Hola Buenos días Ah Hoy ya es día de recital, así que nada, me ven acá toda recrota porque ayer al final dormí 12 horas Y nada, fuimos acá Full desayunito Y ahora nos vamos a quedar acá toda la mañana Y después ya salimos, vamos a juntarnos con mi hermana Vamos a almorzar con ella, vamos a recorrer por ahí Y después a las 4 ya nos vamos para el estadio único Bueno, ahí ya nos estamos yendo para almorzar con mi hermana Así que agarramos, fuimos a almorzar con mi hermana a la cancha de estudiantes básicamente Que había un predio todo ahí afuera que tenía como puestitos, en una plaza y cosas re peorita Comenzamos una milanesa con manitas, ahí estábamos con malas, con la mamá de mi hermana y con mi hermana Y nada, de ahí fuimos al paseo de artesanos donde me compré unos somerios que estaban re pelita Ahí yo soy fan de los somerios Y fuimos a recorrer por ahí, fuimos al planeta, digo que estoy yo Así que nada, dimos toda una vuelta por lo que sería ahí afuera del predio que estaba re lindo Después nos fuimos al colectivo que estaba lleno, estaba llenísimo Estaba plagado de gente todo el lugar y nos bajamos para lo que sería el show Que también era una plaga de gente Bueno, ahí ya estábamos en la puerta del festival, estábamos ya entrando Y nada, básicamente ni bien llegamos, mi novio dijo Vamos a ir a las batallas de freestyle, así que nada Si los años pasan, se nos van las cosas, a veces no aguantan un cacho El tiempo te dice que tenés uno más o uno menos Nunca jamás retrocedemos Vemos que los que son pequeños se hacen grandes Vemos que no todos en su cumpleaños pueden decir no hay hambre Nada me la vas a ni a palo, ni que me digan que me tipo que era el último Si vos todavía no llegaste hasta ahí, así que es lo único que podés decir Es hablar de afuera, es hablar de afuera Creo que eso lo puede hacer Si en mi madre el color no se termina Mano arriba, manito a la gente que activa Yo por lo menos te difierta, más allá de tirar una respuesta Si no me invertí, los agarraré, me difiero en una buena propuesta Si el juego es muy raro, no me voy buscando ¿Por dónde va a aparecer? Si el pulmón me dice aguantar un toque, le tengo que entender Pero bueno, que eso, yo disfruté Es allá de eso, rápido Así que, vamos con la siguiente Bien Bueno, esta parte era todo corto de un predio Que tenía cosas virtuales, juegos Había los juegos de autos, que se yo Pero lo importante es que había un Just Dance Ab participating con el de la grabación You squeal 阻AJ Porque seguramente la grabación una grabación Una grabación vacía Ella Adiós Ella 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 y unseren Bueno, después también había otras secciones a donde ir Acá estaba, por ejemplo, había partidos de básquet Había para hacer grafitis Había dos cuantas cosas, la verdad que hay mucha variedad de cosas para hacer Estaba muy bueno Y acá estaba todo lo que sería sección de comida Donde nosotros nos pedimos dos juguitos Uno de frutilla y otro de naranja Que estaban muy ricos Y de ahí nos fuimos directamente para el estadio O sea, para adentro del estadio Para poder arrancar a ver los shows La primera trabajadora de Banco Provincia Están cubiertos con al menos una sucursal El mundo se detiene con la Segunda Guerra Mundial Perón a la Presidencia A la Presidencia No has querido bastante, de que razones, suenes, que suenan grosos, yo sé que has perdido, pero hoy estás consigo. ¡Suscríbete al canal! 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 aparte son otras canciones muy arriba, los chabones hicieron un cambio de vestuario, tiraron cosas, tipo, no, no, fue una completa locura no, no, es espectacular como se nota, esos chabones la tienen clarísima en lo que hacen, no, 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 me encanta yo soy fanática, me encanta, es el primer show, el primer show que fui cuando era chiquita, que fui con mi viejo, fue de Ricky Martin y de teloneros estaba Miranda, entonces ahí mi viejo como que los conocimos bien y los arrancamos a seguir y qué sé yo así que fue súper lindo verlos de nuevo ahora, después tuvo María Becerra, para cerrar todo, porque la mayoría de la gente iba por María Becerra y nada, a mí me gustó, estuvo bueno el show, aparte María acá está cantando espectacular, ya cantaba re bien, pero ahora es como que mejoró el triple está cantando re lindo, y aparte está bailando todo, tipo, lo da todo, la amo, es como, ay qué linda que sos nos terminó de celebrar el show, fue por el tema de que las canciones, como tienen todas las canciones son fit, tenía, bueno, los cantó claramente porque muchas son canciones súper conocidas que yo, miénteme, pero aparte de los otros artistas es como que claramente ya no lo cantaba y en vez de hacer cantar al público lo que sea, tenían coreo, que está bueno, pero las partes que cantaba ella, cantaba la mitad de su parte porque el resto lo cantaba al público, eso fue como lo único que podemos no rescatar, digamos, de lo último aparte que terminó muy tarde, terminó a las 11 y media más o menos, cuando se suponía que terminaba a las 11 entonces fue como, nada, esas cositas, pero la verdad que el show estuvo espectacular, a mí me encantó el show después a la vuelta no sabíamos cómo volvernos porque ya era re tarde, porque aparte, dijimos, no habíamos pensado en que a la vuelta iban a haber casi 50.000 personas queriendo subirse a un colectivo, a un remis, a un taxi entonces damos tipo, ¿y ahora qué hacemos? fuimos caminando, todo, de hecho, por donde iba la gente, que es justo la parada donde tenemos que ir nosotros el novio le habló dos pibes que estaban ahí, tipo, más o menos en la estrada, como para decirles, che, ayuden, no, porque no sé lo que hacer hasta dónde van ustedes, así, aunque sea, no, como ahí va alguien caminando que ellos lo llamaban un remis y nada, la cosa también es que no teníamos plata en efectivo, teníamos plata en tarjeta, no en efectivo tipo, en la cuenta de NEI entonces era bueno, teníamos que conseguir un taxi que sí o sí estuviera con cuenta de NEI y podía cobrar con cuenta de NEI las chicas lo que hicieron fue darnos plata en efectivo nosotros les pasamos la plata con la cuenta de NEI y todo repiola la verdad, fue una experiencia súper linda, la pasamos súper linda fue el primer viaje que hacemos juntos fue el primer show que fuimos juntos, el primer viaje que hacemos juntos así que la verdad que la pasamos súper bien nada, básicamente, ese fue el show la pasé súper bien, espero que les haya gustado el video mi Instagram se los voy a dejar acá también voy a dejar mi TikTok que en estos días voy a subir algunos challenges más porque tenía ganas de subir y acá les voy a dejar mi Twitter que lo estoy medio que activando ahí un poquitito y bueno, nos vemos dentro de muy poquito en un video nuevo que voy a subir ya tengo, estoy preparando ahí tipo tuki-tuki y bueno, espero que les haya gustado que me sigan y que compartan el video, que comenten, todo y bueno, muchas gracias por acompañarme en este lindo viaje los quiero mucho y hasta la próxima ¡Salud! ¡Vení! Mis viejos estudiantes ¡Fatazo!